bienvenido a su resumen informativo reporte jalisco.com con las noticias más importantes hasta el momento enrique peña nieto recibió al gobernador general de australia australia y méxico trabajaremos juntos para enfrentar retos globales y uno de los temas que abordamos fue nuestra responsabilidad frente a foros multilaterales el arsenal de la liga premier inglesa derrotó tres por uno a chivas en partido amistoso los pumas ganaron a león por 1-0 con gol de javier cortés en los últimos minutos del partido morelia vence a domicilio a santos con hack trick de raúl ruiz díaz chiapas logró el primer triunfo al vencer uno por cero a toluca una cadena humana salva a una mujer de una inundación en maryland en estados unidos el estadounidense luke atkins se convirtió en la primera persona en saltar siete kilómetros sin paracaídas esto fue su resumen informativo reporte jalisco.com comprometidos con la verdad manténgase informado todo el día todos los días de lo que pasa en jalisco méxico y el mundo que tenga un excelente inicio de semana y 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